Hola de nuevo, amigas y amigos, vamos a por la siguiente parte del capítulo 16. Con él viajaban el entusiasmo, la decisión férrea, el ojo capaz de mirar a la muerte sin pestañear. Entre nosotros, en cambio, habitaban la tristeza, la angustia, la insoportable espera del mal. Francis Bacon afirma que el hombre que tiene esposa e hijo se entrega rehenes a la fortuna. Vano resultaba todo razonamiento filosófico. Vana toda fortaleza. Vana. Vana toda confianza en un bien probable. Por más que yo cargaran un platillo de la balanza con lógica, valor y resignación, un solo temor por Idris y nuestros hijos colocado en el otro bastaba para decantarla de su lado. La peste había llegado a Londres. Necios habíamos sido por no preverlo antes. Llorábamos la ruina de los inmensos continentes de oriente. La desolación del mundo occidental. Mientras imaginábamos que el estrecho canal que separaba nuestra isla del resto de la tierra nos mantendría alejados de la muerte. Entre Calais y Dover no había más que un paso. El ojo distingue sin dificultad la tierra hermana. En otro tiempo ambas estuvieron unidas. Y el angosto sendero que transita entre ellas parece, visto en un mapa, apenas un camino trazado en la hierba. Y no obstante ese pequeño intervalo debía salvarnos. El mar debía alzar un muro de diamante. Del otro lado, la enfermedad y la desgracia. De este, un refugio del mal. Un rincón del jardín del Edén. Una partícula de suelo celestial que ningún mal podía invadir. ¡Qué sabia demostró ser, ciertamente, nuestra generación al imaginar todas aquellas cosas! Ahora, sin embargo, ya hemos despertado. La peste ha llegado a Londres. El aire de Inglaterra está contaminado y sus hijos cubren la tierra insalubre. Ahora se diría que las aguas del mar, hasta hace poco nuestra defensa, son los barrotes de nuestra prisión. Acorralados por sus golfos, moriremos como los habitantes desnutridos de una ciudad sitiada. Otras naciones hallan camaradería en la muerte, mas nosotros, privados de toda vecindad, hemos de enterrar a nuestros propios muertos, y la pequeña Inglaterra se convierte en un vasto sepulcro. En mí, ese sentimiento de tristeza universal adoptaba forma concreta cuando pensaba en mi esposa y mis hijos. La idea de que pudieran verse en peligro me llenaba de espanto. ¿Cómo podía salvarlos? Perguiñaba mil y un planes. Ellos no morirían. Antes de que la infección se acercara a los ídolos de mi alma, yo quedaría reducido a la nada. Caminaría descalzo por el mundo para hallar un lugar libre de pestilencia. Construiría una casa sobre tablones tarandeados por las olas, a la deriva en el océano desnudo y sin confines. Me instalaría con ellos en la guarida de alguna bestia salvaje, donde unas crías de tigre, a las que sacrificaría, si hubieran criado sanas y salvas. Buscaría un nido de águila en la montaña y viviríamos años suspendidos en el repecho inaccesible de algún acantilado marino. Ningún esfuerzo era demasiado grande. Ningún plan demasiado descabellado. Si me traían la promesa de conservarles la vida. ¡Oh! ¡Hilos de mis entretelas! ¿Podíais romperos en pedazos sin que mi alma se agotara en lágrimas de sangre y pesar? Pasado el primer impacto, Idris recobró cierta fortaleza. Se cerró deliberadamente a toda idea de futuro y sumergió el corazón en sus presentes bendiciones. No perdía de vista a sus hijos en ningún momento y siempre y cuando los viera, saludables a su alrededor, se mantenía conforme y esperanzada. A mí, en cambio, me invadía un intenso desasosiego que me resultaba más intolerable por tener que ocultarlo. Mis temores respecto a Adrian no cesaban. Ya era agosto y los síntomas de la peste se propagaban con celeridad por Londres. Todos los que tenían capacidad para trasladarse a otro lugar desertaban de la ciudad. En cambio, él, mi hermano, se veía expuesto a los peligros de los que huían todos, salvo los esclavos encadenados por las circunstancias. Adrian, desprotegido el flanco, solo en sus esfuerzos, permanecía para combatir al enemigo. La infección podía haberle alcanzado y moriría desatendido y sin compañía. Aquellas ideas me perseguían día y noche. Decidí trasladarme a Londres para verlo y, de ese modo, aplacar mi agonía con la dulce medicina de la esperanza o con el láudano de la desesperación. Hasta que llegué a Brentford, no percibí demasiados cambios en la faz del país. Las casas más nobles se veían cerradas a calicanto. El tráfago habitual de la ciudad languidecía. Los pocos peatones con los que me crucé avanzaban con paso nervioso y observaban mi carruaje asombrados. Era el primero que veían circular en dirección a Londres desde que la peste se había apoderado de sus locales selectos y sus calles comerciales. Varios funerales salieron a mi encuentro, muy poco concurridos, y quienes lo presenciaban los veían como malos augurios. Algunos observaban aquellas procesiones con gran interés. Otros huían discretamente y había quien rompían sollozos. La principal misión de Adrian, después del auxilio inmediato de los enfermos, había sido camuflar los síntomas y el avance de la epidemia entre los habitantes de Londres. Sabía que el miedo y los malos presagios eran poderosos asistentes de la enfermedad. Que la desesperanza y la obsesión hacían al hombre particularmente sensibles al contagio. Por ello, en la ciudad no se apreciaban cambios notables. Las tiendas, por lo general, seguían abiertas y hasta cierto punto la gente seguía desplazándose. Pero, a pesar de que se evitaba que la ciudad mostrara aspecto de lugar contaminado, a mis ojos, que no la habían contemplado desde el inicio del brote, Londres sí había cambiado. Ya no circulaban carruajes y en las calles la hierba había crecido considerablemente. Al aspecto desolado de las casas, con la mayoría de las contraventanas cerradas, se sumaba la expresión asustada de la gente con la que me cruzaba, muy distinta del habitual gesto apresurado de los londinenses. Mi vehículo solitario atraía las miradas en su avance hacia el palacio del protectorado. Las calles que conducían a él mostraban un aspecto más siniestro aún, más desolado. A mi llegada encontré atestada la antecámara de Adrian. Era la hora de la audiencia. Como no era mi intención interrumpir sus tareas, me dispuse a esperar observando las entradas y salidas de los demandantes pertenecientes a las clases medias y bajas de la sociedad, cuyos medios de subsistencia habían desaparecido con la interrupción del comercio y el cese de la actividad financiera que, en todas sus variantes, eran características de nuestro país. Quienes llegaban mostraban angustia y en ocasiones terror. En sus rostros, sentimientos que contrastaban con el semblante resignado e incluso satisfecho de los que acababan de ser recibidos en audiencia. En sus movimientos ágiles y sus gestos alegres veía la indudable influencia de mi amigo. Dieron las dos, hora a partir de la cual no se admitían más entradas. Los que se habían quedado a las puertas del edificio dieron media vuelta, cabizbajos y tristes, mientras yo entraba en la cámara de audiencias. Me sorprendió constatar una notable mejora en la salud de Adrian. Ya no caminaba encorvado, como una planta de primavera regada en exceso que, creciendo más allá de sus fuerzas, no resiste el peso de su flor. Le brillaban los ojos y miraba con gesto contenido. Todo su ser parecía revestido de un aire de energía y determinación que difería en todo su languidez anterior. Estaba sentado a la mesa junto a varios secretarios que organizaban las peticiones o registraban las notas que habían tomado durante la audiencia. En la sala todavía quedaban dos o tres solicitantes. Yo no podía sino admirar su justicia y su paciencia. A quienes tenían la posibilidad de vivir fuera de Londres, él les aconsejaba que partieran de inmediato y les facilitaba los medios para hacerlo. A otros, cuyos negocios resultaban beneficiosos para la ciudad o que no contaban con otro lugar de refugio, los instruía en el mejor modo de evitar la epidemia. liberando la carga de familias muy numerosas, llenando los huecos dejados en otras por la muerte. El orden, el consuelo e incluso la salud proliferaban bajo su influencia. Se diría que surgidos como por arte de magia. Me alegro de que hayas venido, me dijo cuando nos quedamos a solas. Dispongo solo de unos minutos y tengo tanto que contarte. La peste avanza. Resulta inútil cerrar los ojos a la realidad. Las muertes aumentan semana tras semana. No sé decirte qué es lo que está por venir. Por el momento, gracias a Dios me defiendo en el gobierno de la ciudad y me concentro solo en el presente. Raylan, a quien he retenido durante tanto tiempo, ha decidido que partirá antes de que termine el mes. El diputado elegido por el parlamento para sustituirlo ha muerto y ha de nombrarse otro. Yo he presentado mi candidatura y creo que no contaré con ningún competidor. Esta noche se decidirá el asunto, pues el parlamento ha convocado una sesión extraordinaria a tal efecto. Debes postularme tú, Lionel. Raylan, por vergüenza, no se atreve a aparecer. Pero tú, amigo mío, me prestarás este servicio. ¡Qué extraordinaria resulta la devoción! Frente a mí se hallaba un joven de regia cuna, envuelto en lujos desde la infancia, reacio por naturaleza a las refriegas ordinarias de la vida pública que ahora, en tiempos de peligro, en un momento en que sobrevivir constituía la más alta meta de los ambiciosos, él, el amado y heroico Adrian, se ofrecía simplemente a sacrificarse por el bien público. La idea misma resultaba noble y generosa, pero, más allá de ella, la modestia de sus maneras, su entera falta de presunción en la virtud, convertía aquel acto en algo diez veces más conmovedor. Yo me habría opuesto a su petición, pero había visto con mis propios ojos el bien que había propagado y me parecía que no debía oponerme a sus intenciones, de modo que, a regañadientes, consentí en lo que me pedía. Él me estrechó la mano con gran afecto. —Gracias, dijo, me has librado de un doloroso dilema y eres, como siempre has sido, el mejor de mis amigos. Adiós, debo ausentarme unas horas, ve a conversar con Rylan. Aunque abandona su puesto en Londres, puede sernos de gran utilidad en el norte de Inglaterra recibiendo y auxiliando a los viajeros y contribuyendo a suministrar alimentos a la metrópolis. —Despierta en él, te lo ruego, algún sentido del deber. Adrian se despidió para iniciar, según supe luego, su visita diaria a los hospitales y su inspección de las zonas más pobladas de Londres. Fui al encuentro de Rylan y lo encontré muy alterado, mucho más que el día que vino a vernos a Windsor. El miedo permanente había mermado su complexión y hacía temblar su propio cuerpo. Le hablé de lo que iba a suceder esa noche y sentí que sus músculos se relajaban al instante. Deseaba abandonar Londres. Vivía diariamente con el temor de contraer la enfermedad, pero no se atrevía a resistirse a las vehementes peticiones de Adrian para que prolongara su estancia. En cuanto éste fuera elegido legalmente como representante suyo, escaparía a algún lugar seguro. Con aquella idea en mente, escuchó mis palabras y, alegre casi ante la idea de una próxima partida, me habló de los planes que adoptarían su propio condado, olvidando por un momento su decisión de encerrarse en su finca y reubrir todo contacto. Esa noche, Adrian y yo nos dirigimos a Westminster. De camino, él se dedicó a recordarme lo que debía decir y hacer. Aunque yo, por extraño que parezca, entré en la cámara sin haber reflexionado en absoluto sobre mi propósito. Adrian permaneció en el salón del café mientras yo, para cumplir sus deseos, tomaba asiento en St. Stephen. Un silencio raro reinaba en la cámara que yo no visitaba desde el protectorado de Raymond. Época en la que concurrencia era abundante. Los participantes eran conocidos por su elocuencia y tenían lugar a colorados debates. Ahora, en cambio, los escaños aparecían vacíos. Los que por costumbre ocupaban los miembros hereditarios se encontraban vacantes. Los representantes de la ciudad sí se encontraban allí. miembros de las localidades comerciales, algunos terratenientes y pocos de los que accedían al parlamento para hacer carrera. El primer tema del día que ocupaba la atención de la cámara era la petición del protector, que les rogaba que eligieran a un delegado suyo para que asumiera sus funciones durante su ausencia necesaria. El silencio se mantuvo hasta que uno de los miembros se acercó a mí y me susurró que el conde de Windsor le había comunicado que debía ser yo quien postulara su candidatura, en ausencia de la persona que en primer lugar había escogido para ello. Solo entonces fui consciente del verdadero alcance de mi misión y me sentí abrumado por la responsabilidad. Rylan había desertado de su puesto por temor a la infección, un temor que era general y que dejaba a Adrian sin competidores. Yo, el familiar más próximo del conde de Windsor, debía proponer su elección, debía arrojar a mi amigo, una persona sin igual, a un cargo de máximo peligro. ¡Imposible! La suerte estaba echada, me postularía yo mismo como candidato. Los pocos miembros presentes habían acudido más por zanjar el asunto, asegurándose una presencia legal que con ánimo de debatir. Yo me había puesto en pie de manera mecánica, me temblaban las piernas y, con voz vacilante, pronuncié algunas palabras sobre la necesidad de escoger a una persona adecuada para hacer frente a las peligrosas tareas que se planteaban. Pero cuando se me ocurrió la idea de presentarme yo mismo en lugar de mi amigo, toda vacilación y angustia desaparecieron de mí. Mis balbuceos cesaron y mi voz recobró su tono firme y rápido. Me concentré en lo que Adrian ya había logrado y prometí el mismo empeño en la ejecución de todas sus ideas. Esbocé una imagen conmovedora de su precaria salud al tiempo que me jactaba de mi propia fuerza. Les rogué que salvaran incluso de sí mismo al vástago de la familia más noble de Inglaterra. Mi alianza con él era prueba de mi sinceridad y mi matrimonio con su hermana, mis hijos, sus probables herederos, los rehenes de mi verdad. Adrian fue informado al momento de aquel vuelco en el debate y entró a toda prisa en la sala, a tiempo de oír las frases finales de mi apasionada arenga. Yo, por mi parte, no lo vi, pues mi alma toda estaba puesta en mis palabras y mis ojos no percibían más que una imagen del cuerpo de Adrian, mordido por la peste, hundiéndose en la muerte. Cuando dejé de hablar, me tomó de la mano. ¡Ingrato! exclamó, me has traicionado. Y entonces, dando un paso al frente, con el aire de quien tiene derecho a ostentar el mando, reclamó para sí el cargo de delegado. Lo había comprado, dijo, con peligro y lo había pagado con esfuerzo. Su ambición estaba depositada en él y, tras un tiempo dedicado a los intereses de su país, pensaba yo inmiscuirme y robarles los beneficios. Que recordaran todos cómo se encontraba Londres a su llegada. El pánico reinante causaba el hambre y los lazos morales y legales empezaban a disolverse. Él había restaurado el orden, tarea que había requerido perseverancia, paciencia y energía. Y sólo había dormido y despertado por el bien de su país. Alguien se atrevía a cuestionárselo, le arrebataría en el trofeo que tanto le había costado ganar para entregárselo a alguien que, no habiendo participado jamás en la vida pública, demostraría ser lego en un arte en que él era experto. Creía tener derecho a exigir el puesto de delegado. Rylan había dado muestras de preferirlo él, a él que nunca hasta entonces, a pesar de haber nacido heredero al trono de Inglaterra, había pedido favor de honor a quienes hoy eran sus iguales, pero que podrían haber sido sus súbditos. Se lo negarían ahora, serían capaces de alejar a la senda de distinción y noble ambición al heredero de sus antiguos reyes, añadiendo una decepción más a la corona caída. Nadie había oído nunca a Adrian apelar a sus derechos dinásticos. Nadie había sospechado que el poder o el sufragio de muchos pudiera interesarle. Había iniciado su discurso con vehemencia, pero lo concluyó con sincera cordialidad, realizando su petición con la misma humildad que habría demostrado al pedir ser el primero en riqueza, honor y poder entre los ingleses. Y no, como era el caso, al suplicar convertirse en el primero en someterse a horribles trabajos y una muerte inevitable. Un murmullo de aprobación se elevó en la sala tras su discurso. —¡No lo escuchen! exclamé yo. No dicen la verdad. Se engaña a sí mismo. Me interrumpieron. Una vez se hizo el silencio, nos ordenaron, como era costumbre, que nos retiráramos mientras los asistentes tomaban su decisión. Yo quería creer que vacilaban y que yo albergaría aún ciertas posibilidades, pero me equivocaba. Apenas habíamos abandonado la cámara cuando mandaron llamar a Adrian y lo proclamaron delegado del protector. Regresamos juntos al palacio. —¿Por qué, Lionel? me preguntó Adrian. —¿Qué pretendías? Sabías que no podías ganar y, sin embargo, me has proporcionado el dolor de vencer derrotando a mi mejor amigo. —¿Te entregas a una burla? respondí yo. —Tú, el adorado hermano de Idris, el ser que, de entre todos los que poblan en el mundo, no resulta más querido, te entregas a una muerte prematura. —Y yo debía impedirlo. Mi muerte sería un mal menor o no habría llegado nunca, mientras que la tuya no podrá evitarse. —En cuanto a la probabilidad de sobrevivir, observó Adrian, en diez años las frías estrellas pueden brillar sobre los sepulcros de todos nosotros, pero en cuanto a mi propensión concreta haberme infectado, no debería costarme demostrar, tanto lógica como físicamente, que en medio del contagio, mis probabilidades de sobrevivir son superiores a las tuyas. Este cargo es mío, yo nací para ocuparlo, para gobernar Inglaterra en la anarquía, para salvarla del peligro, para entregarme a ella. La sangre de mis antepasados grita con fuerza en mis venas y me arrastra a ser el primero entre mis conciudadanos. Oh, si esta forma de hablar te ofende, lo diré de otro modo, que mi madre, reina orgullosa, me inculcó desde temprana edad un amor por la distinción y que, si la debilidad de mi condición física y mis opiniones peculiares no lo hubieran impedido, tal vez llevaría mucho tiempo luchando por la herencia perdida de mi raza. Pero ahora mi madre, o si lo prefieres, sus lecciones han despertado en mí. No puedo encaminarme a la batalla, no puedo, mediante intrigas y traiciones, erigir de nuevo el trono sobre el naufragio del espíritu público de Inglaterra, pero seré el primero en apoyar y protegerme en mi país, ahora que estos terribles desastres y esta ruina han puesto sus manos sobre él. Este país y mi adorada hermana son todo lo que tengo, protegeré a aquel. Esta queda a tu recaudo. Si yo sobrevivo y ella muere, preferiré estar muerto. De modo que cuídala, sé bien que lo harás. Y si necesitas de mayor acicate, piensa que, cuidándola, me cuidas a mí. Su naturaleza perfecta, la suma de sus perfecciones, se envuelve en sus afectos. Si estos se resintieran, se marchitaría como una florecilla seca, y el menor daño que sufran será para ella como una escarcha atroz. Ya ahora está sufriendo por nosotros. Teme por sus hijos, a los que adora, y por ti, padre, amado, esposo, protector. Tú debes permanecer junto a ella en todo momento para apoyarla y animarla. Regresa, pues, a Windsor, hermano mío, pues lo eres por todos los lazos. Llena el doble vacío que mi ausencia te impone y deja que yo, a pesar de mis sufrimientos, vuelva los ojos hacia vuestro delicioso lugar de reclusión y diga, la paz existe. Bien, aquí hemos terminado este capítulo, tengo un par de cosas que comentar. Primero, vaya cambio de opinión, ¿verdad? Porque al principio de esta lectura estaba diciendo que iba a hacer cualquier cosa, cualquier cosa que hiciera iba a ser pequeña para salvar la vida de su mujer y sus hijos y luego la primera de cambio se presenta, Para el cargo, dices, bueno, ¿en qué quedamos, no? Y bueno, otra cosa también con lo de los políticos, que para los políticos conseguir el cargo, que además se llama cargo por algo, ¿no? Es una carga, la responsabilidad que tienen en sus manos de toda la población del país o pueblo o ciudad que tengan, ¿no? Pero sin embargo lo celebran como si fuera un, no sé, como un lujo, ¿no? Que en realidad al final es un lujo por lo que, claro, luego existe lo de las puertas giratorias y todo lo que pueden obtener a cambio de ese cargo, ya no es un cargo. Las puertas giratorias, para quien no lo sepa, es eso de que estás en un cargo político, haces favores a la empresa de turno y luego cuando dejas el cargo político te metes a trabajar con un dineral en esa empresa a la que has ayudado, ¿no? Eso supongo que existe en todos los países, aquí en España se llama así, puerta giratoria. Bueno, muchísimas gracias por tu compañía como siempre y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.